Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal New Holland. Hoy estamos en Demoagro, la mayor feria de maquinaria agrícola que existe en nuestro país al aire limpio. Donde podéis probar todo tipo de maquinaria. ¿Qué habéis podido probar en nuestro stand? Pues hemos traído una gran representación de modelos. Sobre todo alta potencia, donde han destacado los T7-315 Heavy Duty o los T7-300 PLM Intelligence. Y donde todos nos habéis alabado la comodidad de cabina, el silencio, incluso trabajando a altas revoluciones. Y todo ello acompañado de una amplia gama de implementos. Desde rastrojeros, gradas, para que podáis verificar por vosotros mismos la capacidad de los implementos New Holland. Pero no todo va a ser trabajar. Nos gusta también que disfrutéis dentro de nuestro stand. Y por eso hemos desarrollado tres concursos diferentes. Tanto el de habilidad con remolque, con el T5 Super Steer, que maniobra tanto como un simple tracción. Como nuestro T5 Dynamic Command, donde habéis podido manejar trabajos con pala cargadora. En esa ocasión nos habéis hablado a maravillas de la parada activa, de la capacidad hidráulica. Y de, en definitiva, de los ciclos de reacción que tiene este tractor con pala cargadora. ¿Qué más hemos podido probar? Pues por ejemplo nuestra revolucionaria E15X. La mini excavadora eléctrica que os ha permitido demostrar vuestra habilidad en un pequeño circuito. Y verificar y comprobar que las prestaciones son las mismas que el modelo equivalente de motor diesel. Como sabéis, esta feria contempla todo tipo de cultivos. Y también hemos tenido representación de New Holland en la parte de viña, en Demoviña. ¿Qué hemos mostrado allí? Pues allí habéis tenido una vendimiadora 90-50 en estas fantásticas viñedos que tenemos aquí en Rueda. Hemos podido probar también nuestra gama de fruteros T4F. Y contábamos también con nuestro revolucionario y innovador electroherbicida X-Power. Capaz de hacer tratamientos sin necesidad de aplicar productos químicos y con el máximo respeto medioambiental posible. Y tampoco podemos olvidar toda la sección que tenía New Holland en nuestro stand de combustibles alternativos. Habéis podido ver en las demostraciones comunes cómo trabajaba el T6 Methan Power, el único tractor del mundo capaz de propulsarse con gas natural o con biometano. Y bueno, también hemos tenido nuestro T7 en esta ocasión vestido con los colores de competición de Repsol para mostraros el uso que hemos estado haciendo en toda esta feria y en nuestro campus de los combustibles renovables. Buscamos que New Holland sea una empresa con huella de carbono cero, con huella de carbono neutra, para ayudar a combatir el cambio climático. Muchas gracias por habernos acompañado estos tres días en Rueda. Ha sido un placer recibiros aquí, ha sido un placer conversar con vosotros, poder enseñaros todas nuestras novedades, toda nuestra gama de producto y esperamos vernos muchos más años en las siguientes ediciones de Demoagro. ¡Hasta la próxima!